El delegado regional de Programas de Desarrollo de la Presidencia de la República, Manuel Aguilar Ortega, puntualizó que en el Estado se están censando a personas que no trabajan o estudian para otorgarles un apoyo de manera próxima. Lo mismo con universitarios que tienen grados de precariedad, pero que son buenos estudiantes, pero además que estudian en escuelas públicas únicamente. En los adultos mayores están el de Jóvenes Construyendo el Futuro, estos jóvenes que no están trabajando, pero que tampoco están estudiando y que se pueden inscribir para más adelante poder estar recibiendo un apoyo y naturalmente tendrán que trabajar en alguna empresa, siendo en todo el país y evidentemente en el Estado, dentro del Estado. A mí me corresponde estar colaborando con estos cuatro municipios en donde estamos llevando a cabo desde ya tiempo. Manuel Aguilar Ortega, el delegado regional de estos programas de desarrollo de la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, explicó que los que estén en estos programas de la Sede Sol o de Prospera seguirán dentro de estos estímulos, es decir, no se les retirarán de dichos programas. El censo es universal donde se van a censar a todos para incluso microcréditos, es decir, para personas que tengan un negocio y quieran ampliarlo. Estos censos regionales se hacen en todo el país y de manera diaria se envía la información a través de las plataformas en línea. Las personas que en Quintana Roo hayan sido censadas en poco tiempo estarán recibiendo indicaciones para informarles si son acreedoras a estos beneficios económicos, donde también habrá para ganaderos que quieran aumentar la producción. ¡Gracias!